Venta de ropa de catálogo abre una alternativa a trabajo para hombres y mujeres en la frontera. Dilogamos con su gerente, la señora Luz Ramírez, está a conocer que se viene incentivando con importantes desfiles de modas. Anteriormente se realizó en el Centro Jurístico La Huerta, hoy se realizará en el Hotel Sol del Sur, con modelos colombianos. El objetivo es buscar una alternativa de trabajo en el sector fronterizo, con porcentajes importantes, con premios, incentivando a las personas que inviertan en algo constructivo y positivo para este fin de año y nuevo año 2015. La marca que estamos introduciendo ahorita al mercado, el Yolín, es un catálogo nuevo, donde cuentan a las empresarias el 28%, adicionales a eso hay premios. Hay un programa de premio muy hermoso, que a partir de 60 dólares, precio factura les va llegando ya premios a las empresarias. ¿Esto es una alternativa para las personas que de pronto quieran invertir en estos últimos meses del año y el próximo año, y de pronto no saben en qué invertir, y ustedes les dan una alternativa con una guía de cómo pueden ganar más puntos y qué porcentaje de ventas? Claro que sí. A todas esas bellas y hermosas mujeres emprendedoras, les invitamos a trabajar el 28% de descuento, y para cada ingreso hay premios. Por cada ingreso hay premios también. Cada persona, sí. Y si alguna amiguita le invita a trabajar también hay premios para la amiguita. Bueno, este sistema que están trabajando ustedes es un sistema innovador, capaz de que las personas puedan trabajar a medio tiempo y a medio tiempo también puedan dedicarse a las cosas del hogar. Claro, este trabajo nosotros ponemos el horario para poder dirigir y al menos, digamos, que si trabajamos en alguna institución pública podemos hacer también este trabajo. Espera la asistencia masiva de las personas interesadas este día sábado para dar más información correspondiente a la alternativa de trabajo que impulsa marca internacional. Todos los modelos que están en el catálogo los vamos a tener para el día sábado 22 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, quedan cordialmente invitados. 2 de la tarde, ¿dónde va a ser este importante de Jules Modas? El local Sol del Sur. ¿Otel Sol del Sur? Sí, la entrada es totalmente gratis. La invitación se la hace a todas las señoras que estén animadas a trabajar, porque el porcentaje es suma porcentaje, 28%, y además de eso los premios. Y se invita a todas las señoras que estén animadas a trabajar, o que nos visiten en el barrio Ecuador, Avenida República, Jambel y Esquina. Barrio Ecuador, Avenida República, Jambel y Esquina. Preguntar por la señora Luz Ramírez. Luz Ramírez. Muchas gracias. De la Unidad República, Mauro López Teatro.